Muy bien, ya vimos cómo hacer el mecanizado de una cara horizontal. Vamos a ver ahora cómo hacer el mecanizado de una cara vertical. Pero antes de ese proceso tenemos que preparar nuestra herramienta. Porque nuestra herramienta ahora está orientada para hacer un mecanizado como el que vimos en el video anterior, horizontal. Si nosotros queremos mecanizar esta cara vertical, como es nuestro objetivo, lo primero que tenemos que hacer es posicionar nuestra herramienta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para posicionar la herramienta? Regular los tres ángulos. Ángulo del mecanizado con el carro, ángulo de la placa oscilante, que quede mirando hacia la cara que voy a trabajar desde el muñeco, y ángulo de mi herramienta para que el filo sea lo único que toque contra la cara que voy a mecanizar de mi pieza. Entonces, el ángulo del carro es 90 grados, por lo que se mantendrá la posición que tengo ahora. El ángulo de mi muñeco lo tengo que regular, porque ahora mi placa oscilante está mirando para abajo. Pero yo no voy a trabajar una cara horizontal, voy a trabajar una cara vertical. Por lo que mi muñeco tiene que estar mirando hacia esa cara vertical. Dejo este tornillo, aflojo, y direcciono mi muñeco para que quede la placa oscilante mirando a la cara que voy a trabajar. Luego de esto, me fijo el ángulo de mi herramienta. En este caso, mi herramienta quedó bien posicionada. Lo único que voy a hacer es hacer que sobresalga un poquito más. Ahí estamos. Muy bien. Ya tengo preparada mi herramienta. Tengo el carro en la posición que lo quiero tener, el muñeco en el ángulo que lo quiero tener, y la herramienta también en la posición y ángulos que los quiero tener. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, comenzar mi mecanizado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para comenzar mi mecanizado? Lo primero que tengo que hacer es traer mi pieza un poquito para acá. Ahora puedo bajar y ponerme al nivel de la cara que quiero trabajar. Ahí ya estoy en la posición para acercarme y rozar contra la cara que quiero trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prender y voy a lentamente acercar mi pieza a la herramienta. Fíjense cómo. Ahí ya rozé. ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a separar mi herramienta hacia arriba, desplazarme hacia el principio del mecanizado. Subo. Y una vez que mi herramienta ya queda separada, puedo darle la profundidad de pasada. Es decir, mover mi piecita un poco más para allá, dándole la profundidad de mecanizado que quiero sacar con mi pasada. Para eso, desde aquí, voy a darle más o menos unas diez décimas, o sea, un milímetro. Es importante tener en cuenta las diferencias entre el mecanizado vertical y el horizontal. En el mecanizado horizontal, lo que hacíamos, en el mecanizado horizontal, lo que hacíamos es mover mi pieza por debajo de mi herramienta, para que ésta vaya mecanizando la superficie de mi carro. En el mecanizado vertical, cambia este movimiento, el movimiento secundario. Ya no es más la pieza la que se va a desplazar. Ahora es mi herramienta, gracias al carro, la que se va a desplazar linealmente para mecanizar la cara que yo quiera mecanizar. Y hay otra diferencia. Yo no puedo, al menos en este caso, mecanizar completamente la cara. No puedo mecanizarla de principio a fin porque hay parte de mi cara que está sujeta por las morsas, por las mordazas. Entonces, voy a poder mecanizar una determinada profundidad. Voy a poder hacer como escalones. Yo tengo que saber cuál es la profundidad, la altura de ese escalón. Y la voy a trazar sobre mi pieza o la voy a medir desde el volante, que es lo que voy a hacer yo en este momento. Una cuestión que es importante es, yo lo que voy a hacer es desde este volantito ir bajando mi herramienta para que vaya mecanizando. Yo solo voy a girar el volante cuando mi herramienta está en carrera pasiva. Es decir, cuando mi herramienta no está trabajando. Porque si yo giro el volante cuando mi herramienta está arrancando material, corro riesgo de que producto de este giro del volante, mi herramienta se clave en mi pieza mientras mecaniza. Entonces, le tengo que asegurar que mi herramienta termine de mecanizar y mientras regresa para atrás, quien no está mecanizando, ahí le doy la profundidad para la siguiente pasada que voy a hacer. Vamos a ver esto en la práctica. Prendemos y empiezo a acercarme girando el volante. Si se fijan, solo lo giro cuando mi herramienta está yendo para atrás. Presten atención a esto. Así, girando el volante cada vez que mi herramienta va hacia atrás, voy avanzando, mecanizando esta primer pasada. una vez que llego a la longitud del escalón que yo quiero, a la altura del escalón que yo quiero, vuelvo para arriba y ahora podré darle una profundidad a otra pasada, hacer otra vez el mecanizado hacia abajo, hacia la misma altura, volver a subir, darle otra profundidad hacia la otra pasada, volver a subir, darle otra profundidad hacia la otra pasada y así sucesivamente hasta que mi escalón tenga el largo y el alto que yo deseo que tenga. ¡Gracias!